Música Pasados otros hermanos bendiciones, el pastor Gamaliel Transmitiendo desde Mexicali va a California, México Un poquito tarde porque fuimos a la oración Un día muy ajetreado el día de hoy Estamos haciendo el video número 9 Sobre análisis al famoso arrebatamiento de la iglesia Que nunca apareció como doctrina Sino que han hecho de ello una doctrina de la palabra jarpazo Voy a tocar dos detalles ahora en esta noche así rápidamente Ya que no estoy debatiendo en estos videos Sino enseñando al que quiera oír Pero surgieron unos comentarios por ahí A veces uno cree que la gente lo capta como uno Pero vaya la explicación para los amantes de las escrituras Bendiciones Ramón Ramírez Rosa Parra Miguel Ángel Flores Florentino Martín Silva Gonzalo Negrete Hermano Negrete Esperemos que El papá de Gabriel ya esté bien Parece que lo vi bien en una fotografía Bueno, el planteamiento pretribulacionista Aparte de estar lleno de añadidos Como demostramos en el video anterior No menos de nueve estratagemas No añadidos al texto Es la doctrina O el pasaje que más añadidos tiene Dentro del mundo cristiano Primera de Tessalonicenses capítulo 4 No es la venida No toca tierra, etc. Pero un punto que ha pasado desapercibido A la gran mayoría De estudiosos Bueno, desde mi punto de vista, claro está Es El confundir la transformación De los Que esperan en Cristo Confundir la transformación Con lo que es ser arrebatados No es lo mismo ser arrebatado A ser transformado En primer lugar Tú no puedes ser arrebatado Sin primero ser transformado No podrías Subir a los aires O heredar el reino Eso lo explica Pablo claramente La carne y la sangre No pueden heredar el reino de Dios Pero vamos por partes Dijo Jack el Destripador Un saludo a todos mis hermanos Leamos en Hechos 8.39 Vamos a ver Hechos 8.39 Un ejemplo de la palabra Jarpazo Como aparece En los Ocho o nueve ejemplos Cómo se aplica La palabra Jarpazo En la Biblia Hechos 8.39 Tenemos un ejemplo aquí Leamos desde el 36 Y yendo por el camino Llegaron a cierta agua Y dijo el eunuco He aquí agua ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo Si crees de todo corazón Bien puedes Y respondió Le dijo Creo que Jesucristo Es el Hijo de Dios Y mandó parar el carro Y descendieron ambos al agua Y Felipe y el eunuco Y bautizole Y como subieron del agua Fíjese como dice aquí la escritura El Espíritu del Señor Arrebató A Felipe Fíjense ¿Quién lo arrebató? El Espíritu del Señor Cuando dice El Espíritu del Señor Arrebató Es la palabra Jarpazo La famosa palabra De la cual han hecho Una doctrina Tome nota Que es el Espíritu del Señor El que arrebata a Felipe Dice El Espíritu del Señor Arrebató a Felipe Y no le vio Más el eunuco Y se fue por su camino gozoso Felipe en pero Se halló En azoto Y pasando Anunciaba el Evangelio Fíjense que esta Este Pasaje me hace recordar Testimonios que he oído De gente que ha ido a predicar De una ranchería a otra Y yo no sé si tú Lo vayas a creer Pero fueron arrebatados Fueron transportados Cuando había una tormenta Tremenda Cayendo Granizo Y aire Y no tenían Estamos hablando De los años Treintas por allá No tenían medios Para transportarse Pero los pastores Dijeron Ay traigo Muchas agrúas Perdón Dijeron Vamos en fe Y dicen Los hermanos Que cuentan Este testimonio Y he oído Dos testimonios En ese sentido En cuanto Los hermanos Pusieron el pie En el agua Donde estaba lloviendo En un momento De tiempo Se encontraron En el rancho A donde tenían Que llegar Vivieron Lo que vivió Felipe Bueno Bueno El que lo quiera Creer bien Y el que no Yo si creo Porque la Biblia Dice que mayores Que cosas Que estas harán Pero te estoy Demostrando aquí Uno de los tantos Casos donde se emplea La palabra Jarpazo Que es Arrebatar Violentamente Estaba En En el camino Que conduce De Jerusalén A Gaza Tú lo puedes Investigar Y después De bautizar Al negrito El espíritu Del señor Arrebata Felipe En cuerpo Y de repente Se encuentra Él en Azoto Es decir En otra ciudad Arrebatar Es cambiar De un lugar ¿No? A otro Pregunta Felipe fue Transformado Cuando lo arrebató El El espíritu Del señor Obviamente No Porque arrebatar No es Transformar Arrebatar Es cambiar De lugar Vamos a decir Que Yo tengo Este encendedor En mi mano Y el hermano Martín Silva Que está mirando El video Quiere apoderarse De él No me lo va No me lo va a pedir No me lo va a comprar Me lo va a arrebatar Jarpazo Entonces Él Alarga su mano Violentamente Lo toma Para sí Y me lo arrebata Lo transformó No No lo transformó Nada más Lo cambió De lugar ¿Por qué No fue Transformado El cuerpo De Felipe Al ser Arrebatado Sencillo Es muy sencillo Porque Lo arrebataron De un punto De la tierra A otro punto De la tierra No necesita Ser transformado Pero que Coste Que ser Arrebatado No es lo mismo Que ser Transformado Esa es la Imposibilidad Que desde el principio Ha estado Explicando El apóstol Pablo Y el señor Resucitó Y nos resucitará Y nos tomará Pero Les explico Una cosa Carne y sangre No pueden Heredar El reino De Dios Ni la corrupción Hereda La incorrupción Entonces Necesita ser Transformado Antes de ser Arrebatado El Pre-tribulacionismo Dice que Es lo mismo Porque La intención De ellos Es Que tú Desaparezcas De la tierra Y que La gran Resurrección También es Falseada Ellos se fueron Al tercer cielo Ni cuenta Se dio la gente Una resurrección Invisible Y tú En un momento De tiempo Te lo juntan Todo En un momento Así Entonces Una cosa es El vocablo griego Jarpazo 726 De la concordancia Strong Que significa Arrebatar Violentamente Y otra cosa Y otra cosa Es el vocablo 236 Alazo De primera De corintios 15 Que significa Ser transformado Cambiar de forma Bueno esto es importante Que hagamos la diferencia Porque ningún ser humano Puede ser arrebatado A recibir al señor En el aire Si primero no es Transformado Ese sería el primer punto No Que tú hagas la diferencia Número uno Son palabras griegas Distintas Podemos Hacer otro ejemplo Para que quede más claro Pablo fue arrebatado Al tercer cielo A ver Vamos a leerlo Donde está Primera de Segunda de corintios 12 Me parece Vamos a ver Si no estoy equivocada La cita Segunda de corintios 12 Dice así Conozco un hombre Verso 2 Conozco un hombre En Cristo Que hace 14 años Y luego pone un paréntesis Si en el cuerpo No lo sé Si fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Fue arrebatado Hasta el tercer cielo Ahí está la La palabra otra vez Carpazo Fue arrebatado Y conozco tal hombre Si en el cuerpo O fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Que fue arrebatado Perdón Al paraíso Donde oyó Palabras secretas Que el hombre No puede decir Bueno Cuando Pablo Fue arrebatado Al tercer cielo Fue transformado Su cuerpo Obviamente No Seguramente Fue una experiencia Mística Tipo visión Yo me atrevo A hacer el comentario Porque ni él mismo Lo sabe O sea Esto queda abierto Pero les aseguro Que No fue transformado Porque él Habían pasado 14 años Y después fue sepultado Ser arrebatado Ser arrebatado No es ser transformado Ni siquiera En En el uso Del vocablo En castellano Arrebatar Algo No es lo mismo Que transformarlo Pero el Pretribulacionismo Te junta Las dos palabras Solamente Para hacerte Desaparecer Fufuca La mazuca En el aire Pero ahí Se está falseando En primer lugar Las dos Palabras griegas Diferentes Y se quiere Equiparar Arrebatar Con Transformar Simple y sencillamente Para negarla El aspecto Visible De esta Ascensión Y el aspecto Visible De la resurrección No son Palabras La misma palabra Griega En los ejemplos De arrebatamiento Por ejemplo Cuando el señor Dice Mis ovejas Están en mi mano Y nadie Las arrebatará No está diciendo Nadie las transformará Por supuesto El asunto El asunto El día del señor Cuando el Tome a su iglesia Es Que te estás Alejando Desde ese momento De la corrupción De una sola vez De una sola vez Y para siempre Y entonces Necesitas Ser Transformado En pocas palabras Antes de ser Arrebatado Necesitas ser Transformado Entonces lo que es En un momento No es el traslado Sino En un momento En un abrir De ojo Nosotros seremos Transformados No dice Arrebatados Entonces Decir que En un momento Seremos Arrebatados Ahí ya estás Falseando Lo que el texto Está diciendo Y es una estratagema ¿No? Equiparar las palabras Como a ti se te antoja Cuando Pablo no dijo En un momento Serás trasladado Sino En un momento Serás Transformado Bueno Surgió otra duda Por ahí Y era que Como la gran mayoría De Seguidores Pre-tribulacionistas Han adoptado Esta novela ¿No? De que los Los cristianos Desaparecen Cuando están ahí Comiendo En el restaurante Y queda la pura ropa Y los anillos Y los collares ¿No? Y los aviones Estrellas Nada de esto Dice la Biblia Eso ya es parte De la novela De Dejados Atrás Que se predica Los púlpitos Cuando la Biblia No dice nada De eso Pero hay un punto Bien Bien interesante Y que creo que Ni el hermano Yañez Está de acuerdo Conmigo Yo lo estoy exponiendo Porque así lo veo Así lo creo Y es importante Exponer lo que creemos ¿No? Y claro Cada quien es libre De De leer la Biblia Nomás cuídate De no añadirle Cuídate De no falsear La Biblia Cuídate De no torcer Las palabras griegas A tu antojo Sino que tienes Que ser honesto Para aceptar Que lo que estás leyendo Lo que dice la Biblia Exactamente Como lo dice Eso es Entonces Vamos a ver Si me logro Dar a entender Cuando Jesucristo Venga De forma gloriosa Y visible Viene a dar el pago A todos A los que buscaron Gloria Honra y mortalidad Les va a dar La vida eterna Es decir Los va a resucitar Y a los vivos Los va a transformar Y luego juntos A los dos grupos Los va a arrebatar Eso es lo que yo leo En la Biblia ¿No? Eso es lo que dicen Todas las versiones Y ahorita lo vamos A comprobar Pero ¿Cuál es el El contexto ¿Por qué se plantea De esta manera? Bueno Es que Los tesaloricenses Y Pues yo le doy Muchas gracias A Dios Por el apóstol Pablo Si el apóstol Pablo No nos hubiera Explicado tantas cosas Estaríamos en tinieblas Hermanos Pensando Cada quien Pues diferentes cosas ¿No? Imagínese Si estando tan clara La Biblia Hay tanto alegato Y cambio de palabras Y Insertarle palabras Al texto Y Inventar traducciones Hay gente que no acepta Lo que está Lo que los eruditos Vertieron Y se inventan Su propia traducción Eso lo voy a comentar Al final Pero estas son Mañosadas Estas son Estatagemas Artificios Fíjese Como dice el señor Primera Tesalonicenses Le voy a exponer Ahora como Lo que emana De la escritura A ver si usted Está de acuerdo Y si no No se preocupe Yo no lo condeno Y tampoco Espero que usted No me condena Como uno de los Que comentaron ahí Que un pastor Lo excomulgó Por no creer En el rapto secreto ¿No? No podemos llegar A tal hermanos Miren Tampoco hermanos Queremos que Ignoréis Acerca de los Que duermen ¿Por qué les Dice esto Pablo A los de Tesalónica? Porque Para esta Porción Que nosotros Llamamos Capítulo 4 Que el capítulo No existía Ya les había dicho Que Jesucristo Venía Esto ya lo he dicho Perdónenme Por ser redundante Les había dicho En el 1.10 Esperar a su hijo De los cielos Les había dicho En el 2.19 Ustedes Tesalonicenses Son nuestra esperanza Delante del señor En su venida Les había dicho En el 3.13 Ustedes que están vivos Por supuesto No le está escribiendo Los muertos Sean irreprensibles Delante de Dios Para la venida De nuestro señor Pero Tampoco quiero Que ignoren La parte De los que Ya murieron Es decir Ustedes ya saben Que viene Por ustedes Se los he dicho Reiteradamente En la carta Ese es el contexto Pues De sus palabras Para que Para que Entendamos Tampoco Hermanos Queremos que Ignoréis Acerca de los Que duermen Es decir Bueno Pablo Nos has estado Diciendo que Cristo viene Por nosotros Que seamos Irreprensibles Que para que Nuestro espíritu Nuestro alma Y nuestro cuerpo Se ha guardado Íntegro Para la venida Del señor Pero que pasa Con mi abuelito Que pasa Con los que Ya están En el polvo Si Cristo Viene por nosotros Entonces Por eso Pablo Se da la tarea De explicar La doctrina De la resurrección Tampoco Hermanos Queremos Que ignoréis Acerca de los Que duermen Que no Os entristezcáis Como los otros Que no tienen Esperanza Es decir Era tal la ignorancia De la iglesia De Tesalónica Y no los estoy Insultando Si es tal La ignorancia De nosotros Teniendo la Biblia En la mano Explicada Inventando Unas doctrinas Imagínense Ellos Pero bendito Sea el señor Que mandó Al perito Arquitecto Para poner Todas las cosas En claro Y las que No las puso En claro Déjelas así Usted No se invente Cosas Porque usted No sabe Más que Pablo Ni yo Mucho menos No estamos aquí Para hacer teología O armar una idea Sino para estudiar Sus planteamientos Y aceptarlos Tal y como son Sin inventar Cosas ¿No? Entonces ellos Estaban tristes Tenían duda Bueno Ya nos dijiste Que viene por nosotros Pero que pasará Con la porción De los que están Muertos Bueno Hermanos De Tesalónica Si nosotros Creemos Que Jesús Murió Y resucitó Así también Traerá Dios Con él A los que Durmieron En Jesús Por lo cual Les decimos Esto en palabra Del señor O sea Les voy a transmitir Lo que el señor Dijo al respecto Que nosotros Que vivimos Que habremos quedado Hasta la venida Del señor No seremos Delanteros A los que Durmieron Fíjese la idea ¿No? Las versiones Leen No nos adelantaremos A los que Durmieron Es decir Parece como Que la idea Por supuesto Que los comentarios De los hermanos De Tesalónica No están registrados Aquí Pero Pablo Está dando Respuesta A la duda Razonable Que ellos Tenían Por eso Les manda La carta Es como Cuando dice Allá la primera De Corintios No sé Si el 13 Cuanto a las cosas Que me escribisteis Bueno es al hombre No tocar mujer La pregunta Expresada No la tenemos Registrada En la Biblia Quien sabe Cuando le escribirían Eso El caso es Que él les Contesta Miren Yo les digo De la mujer Y todo Entonces aquí Hay una duda Razonable O una duda En los Tesalonicenses Y aparentemente Y digo Aparentemente Porque la duda No está expresada En ninguna parte De la Biblia Sino solamente Está expresada La respuesta Aparentemente La duda Era Ya dijiste Que viene Por nosotros Nos va Nos va A recoger Tenemos Que estar Esperando A su Hijo De los Cielos Pero Que pasará Con los Muertos Si ya Viene Por nosotros Se van A quedar Atrás Ellos O que Va a hacer Con ellos Es decir Se irán A perder Ellos La venida Del Señor Entonces Pablo Se da La tarea De contestar Nosotros Que vivimos Que habremos Quedado Ya les dijo Que los va A resucitar Pero los Que habremos Quedado Hasta la Venida Del Señor No nos Adelantaremos A los Que durmieron Aquí hay Una Tienes Que Leer Con cuidado Porque Si bien Les está Diciendo Claramente Que Los Vivos Permítanme Cambiar El Tiempo Del verbo Que Los Vivos No se Adelantarán A los Muertos Mucha Gente Da por Sentado Que Entonces Los Muertos Si se Van A adelantar A los Vivos En realidad Lo Que Pablo Termina Explicando Al Final Y Esto Tienes Que Estudiarlo Bien Para Saber Lo Que Estás Leyendo Es Que No se Va a Adelantar Un Grupo Al Otro Nosotros Que es La Duda No Nos Adelantaremos A Ellos Pero No Te Dice Ellos Se Van Adelantar A Nosotros No Te Dice El Proceso Ellos Primero Van A Resucitar Luego Nosotros Que Habremos Quedado Juntamente Con ellos Ya Resucitados Seremos Arrebatados Es decir Que lo que te está diciendo Que la iglesia Ya Reunida Inmortal Completa Es Arrebatada Para Recibir Al Señor En el Aire La Novela Pretribulacionista Falsea La Resurrección Diciendo Que Los muertos Resucitan Y se van Al tercer Cielo La Gente Ni Cuenta Se Da La Realidad Es De Que Van A Salir Millones De Cuerpos De Las Tumbas Y eso Lo vamos A explicar En otro Video Y los Que estemos Vivos Seremos Transformados Y una Vez Que ya Estén Resucitados Ahí Y Transformados Los Otros Entonces Juntos Seremos Arrebatados Todos Es 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 No van A llegar Primero Los Resucitados Con el Señor Y después Nosotros La Explicación Es Los Vivos No se Van Adelantar Pero Tampoco Los Muertos Se Van Adelantar Al Encuentro Lo Que Si Va A Ser Primero Es La Resurrección Y Es Nosotros Que Vivimos Que Habremos Quedado Hasta La Venida Del Señor No Seremos Delanteros A Los Que Durmieron ¿Por Qué? Porque El Mismo Señor Con Aclamación Con Voz De Arcángel Y Con Trompeta De Dios Descenderá Del Cielo Y Los Muertos En Cristo Resucitarán Primero Dos Puntos Es decir Que Primero Es La Resurrección Luego Nosotros Los Los que Vivimos Coma Los que Quedamos Coma Juntamente Con Ellos Seremos Arrebatados Fíjate Que Los dos Grupos Son Arrebatados En Las Nubes A Recibir Al Señor En El Aire O sea Mira No Te Preocupe Ya Te Dije Que Vienen Por Ustedes Oye Pablo Pero Que De Los Muertos No Te Preocupes Ellos Primero Resucitan Después Nosotros Juntamente Con Ellos Juntos Seremos Arrebatados Claro Hay Personas Que Dicen La Biblia No Dice Lo Que Dicen Sino Que El Verbo Griego Significa No Juntamente Con Ellos Sino Hacia Ellos Bueno A mi No Me Gusta Discutir La Filosofía De Una Persona Que Dice Que La Biblia Tradujo Mal Que No Significa Juntamente Con Ellos Será Posible Que Yo Necesite Hermanos Leerte La Definición De El Adverbio Juntamente Bueno Podemos Llegar A ese Extremo Cuando No Queremos Aceptar Lo Que La Biblia Dice Juntamente Dice Adverbio Indica Que Dos O Más Cosas Suceden Al Mismo Tiempo De Forma Simultánea O Dos O Más Personas Realizan Una Acción Simultáneamente En Pocas Palabras La Iglesia No Llega Por Partes A Recibir Al Señor Juntos La Recibimos En El Aire La Duda De Los Tesalonicenses Que Pasará Con Aquel Grupo No Se Precupe Usted Se Cree Delantero Porque Está Vivo Pero Sepa Que La Resurrección Va A O O Primero Y Luego La Transformación De Los Vivos Pero Luego Que Ya Estén Los Dos Grupos Listos Entonces Serán Arrebatados Para Recibir Al Señor En El Aire Lo Repito Porque El Vivo Señor Con Aclamación Con Voz De Arcángel Y Con Trompeta De Dios Descenderá Del Cielo Y Los Muertos En Cristo Resucitarán Primero Dos Puntos Luego Nosotros Los Que Vivimos Los Que Quedamos Juntamente Con Ellos Seremos Arrebatados En Las Nubes Es decir No se Preocupe Toda La Iglesia Simultáneamente Va a Subir A Los Cielos Los Resucitados Y Los Transformados No se Trata De Que Primero Llegaron Los Resucitados Y Después Nosotros Llegaremos Y Todo Invisible Es Una Novela Juego De Palabras Que La Biblia No Está Diciendo Ahora Si Mi Biblia En Español Dice Los Que Vivimos Coma Los Que Quedamos Coma Juntamente Con Ellos No Dice Aquí Juntamente Hacia Ellos O Vamos Hacia Ellos No Aquí Dice Juntamente Con Ellos Claro Hay Gente Que Dice No Yo Sé Más Que Los Traductores La Palabra Riega Fulana El Asunto Es Que Cuando Tú Lees La Traducción Que Para Ellos Mismos Hacen Para Argumentar Nada Más Te Das A Tarea De Investigar Si Alguna Biblia Traduce Como Ellos Y Te Das Cuenta Que La Persona Que Te Está Diciendo Eso Ni Sabe Griego Ni Habla Griego Pero Dice Que Traduce Mejor Que Los Traductores Voy A Terminar El Video Leyéndote En Diferentes Versiones De La Biblia Para Ver Si Vivos Y Muertos Son Arrebatados Juntos O Solamente Los Vivos Son Arrebatados Que Es Lo Que Te Dice El Planteamiento Pretribulacionista Porque Así Conviene A sus Intereses No De Invisibilidad Y Todo Lo Que Ya Te Explique Fíjate Lo Que Dicen Las Versiones Vamos A ver Aquí Las Tenemos L B A L B LA Entonces Nosotros Los Que Estemos Vivos Y Que Permanezcamos Coma Seremos Arrebatados Juntamente Con Ellos Es decir Con Los Resucitados En Las Nubes Al Encuentro Del Señor En El Aire Y Así Estaremos Siempre Con El Señor Dios Habla Hoy Después Coma Los Que Hayamos Quedado Vivos Seremos Llevados Coma Juntamente Con Ellos Aquí Utiliza Llevados Coma Arrebatados Juntamente Con Ellos Coma En Las Nubes Coma Para Encontrarnos Con El Señor En El Aire Es decir Que La Iglesia Toda Es Arrebatada No Los Vivos Toda La Iglesia Es Arrebatada Porque Es La Novia De Cristo No Es Arrebatada Por Partes Por Favor Pero Eso Dicen Las Versiones Ya si tú quieres oír a un filósofo que te dice que la palabra griega significa Hacia ellos Bueno ningún traductor traduce de esta manera Eso es lo que hacen los testigos de Jehová cuando les muestras lo que dice la Biblia Y en ese momento te arman una traducción personal ¿No? Bueno Ridículo JBS Luego nosotros Coma Los que vivimos Coma Los que quedamos Coma Y juntamente con ellos Seremos arrebatados en las nubes A recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre Con el Señor Es que la realidad es que No tiene por qué llegar uno antes que el otro Porque El morir en Cristo no te da Ninguna supremacía Porque si tú estás vivo ahorita Pudieras decir Ah pues yo merezco llegar en segundo lugar Porque aquel ya murió Sí pero si mañana te mueres tú vas a llegar También Lo que Pablo está diciendo Miren no se preocupen Porque lo que va a hacer el Señor Es sacarle la inmortalidad a toda la iglesia Para que le reciban en el aire Pero todos Y es lo que dicen las traducciones Yo no sé si tú hasta el día de hoy Habías pensado como la novela esa Que el arrebatamiento nada más es para los vivos Perdóname pero estás rotundamente equivocado La NB Luego Los que estamos Los que estemos vivos en ese momento Seremos llevados junto con ellos En las nubes Para reunirnos con el Señor en el aire Y así estaremos siempre Con el Señor La NTV Luego Junto con ellos Nosotros Los que aún sigamos vivos sobre la tierra Seremos arrebatados en las nubes Pero siempre es junto con ellos Nunca dice hacia ellos O O O la traducción que se puede inventar una persona Que se cree más erudito que los eruditos La NBI Luego los que estemos vivos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados en las nubes Es decir El arrebatamiento es para resucitados Y para transformados Lo leo de nuevo Luego los que estemos vivos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados junto con ellos En las nubes Para encontrarnos con el Señor en el aire Y así estaremos Y así estaremos Con el Señor Para siempre Bueno me cansaría de seguirte leyendo Pero no hay ninguna versión Que diga Que solo los vivos son arrebatados Perdóneme Pero usted se está inventando una traducción Solamente para salvaguardar un argumento No inventado O una tradición que siempre usted había creído Que solamente Que solamente el arrebatamiento Era para los vivos Pero la Biblia dice que es para Los resucitados y para los vivos Que juntos serán arrebatados A recibir al Señor Cuando mi esposa sale a recibirme No sale media esposa a recibirme Sale mi esposa completa Y es que el día de la resurrección Y de la transformación de los vivos Es el día que se sale la muerte del sistema Es el día que la iglesia participa de la eternidad Y no van a llegar unos antes que otros Nunca la Biblia plantea en ninguna parte Llegarán primero los resucitados y luego nosotros No, primero resucitan, eso sí Es decir que no vas a ser transformado tú Antes que resuciten ellos Ahí está la cosa La RBA Luego nosotros Los que vivimos Los que quedamos Juntamente con ellos seremos arrebatados Mira, te voy a terminar el video Porque sería ocioso Estarte leyendo todas las traducciones Que dicen que vivos y muertos serán arrebatados Aunque quizá tú no te habías dado cuenta Pero es necesario que rectifiques lo que lees Mira lo que dice Te voy a leer dos versiones más La prestigiosa Biblia de Jerusalén Y la NACAR columna con sus comentarios correspondientes sobre el punto Para que veas que todas las traducciones han traducido juntamente con ellos El adverbio Juntos Lo vamos a recibir en el aire Resucitados y transformados Juntos seremos arrebatados Pero es importante aquí El comentario del experto en griego Que vertió No vayas a pensar No, de seguro que el erudito lo entiende de otra forma No, no Te voy a leer Pero antes también te puedo leer aquí el interlineal griego Que esto tú lo puedes Checar en tu casa Primera de Tesaloricenses 4.17 A continuación Te voy a leer cómo está A continuación Nosotros los viviendo Los siendo dejados alrededor Al mismo tiempo Junto con ellos Seremos arrebatados violentamente En las nubes Hacia adentro Encuentro de el Señor Hacia adentro Aire Y así Siempre junto Con Señor Estaremos Bueno La prestigiosa Biblia de Jerusalén Y esta es gente Que sí sabe Hablar hebreo Y traducirlo Y griego Dice así El mismo Señor Bajará del cielo Con clamor En voz de arcángel Y con trompeta De Dios Y los que murieron En Cristo Resucitarán En primer lugar Después nosotros Coma Los que vivamos Coma Los que quedemos Coma Seremos Arrebatados En nubes Coma Junto con ellos Coma Coma Al encuentro Del Señor En los aires Y así Estaremos siempre Con el Señor Bueno Hay gente Que te dirá Que está mal traducido Que es hacia ellos Ellos tienen Su propia Biblia En su propia mente ¿No? Mira el comentario De Desclair de Bobber Que este Si es un erudito Dice así 417 A ver Los que quedemos Los muertos Serán los primeros En responder A la señal Resucitando Punto Se les unirán Los que sobrevivan Coma Y todos Juntos Serán llevados Al encuentro Del Señor Es decir Serán arrebatados Juntos ¿No? Punto y coma Luego Le escoltarán En el juicio Que inaugura Su reino Sin Fin Más claro No puede estar Así que No te creas Ese cuento Que el arrebatamiento Nada más Es para vivos Esa es la novela De Tim Lajay A ver ¿Qué dice? Por último La prestigiosa Biblia Nácar Columna Y su comentario Ya para finalizar Este video Y para seguir Exponiendo hermanos Solamente quería Aclarar Las dudas Que surgieron En los comentarios ¿No? A ver Segunda De Tesalorio Dicen Primera Más bien Dice No queremos Hermanos Que ignoréis Lo tocante A la suerte De los que Durmieron Para que No os aflijáis Como los demás Que carecen De esperanza Pues si creemos Que Jesús Murió Y resucitó Coma Así también Dios Por Jesús Tomará Consigo A los que Se durmieron En él Esto Decimos Como palabra Del Señor Perdón Que nosotros Coma Los vivos Coma Los que Quedamos Para la venida Del Señor Coma No nos Anticiparemos A los que Se durmieron Punto Y coma Pues el mismo Señor Coma A una Orden Coma A la voz Del arcángel Al sonido De la trompeta De Dios Coma Descenderá Del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Punto Y coma Después Nosotros Coma Los vivos Coma Los que Quedemos Coma Junto Con Ellos Seremos Arrebatados En las nubes Al encuentro Del Señor En los aires Y así Estaremos Siempre Con el Señor No pastor Usted no entiende Griego Mire La Biblia dice Lo que dice Y los eruditos Tradujeron bien Mira el comentario Del erudito En este versículo San Pablo Se expresa En una forma Que pudiera Dar motivos Motivo A creer Que También pensaba Como los Tesaloricenses Pero sin duda Que su pensamiento Es muy otro Puesto que Los corrige Tratando de Reducirlos Al sendero De la verdad De la discreción Los que se Hayen vivos Al tiempo De la venida Del Señor No se Anticiparán A los muertos Punto y coma Antes Antes A la voz Del arcángel Y al sonido De la trompeta Que transmiten Los mandatos Divinos Coma Resucitarán Los muertos Coma Luego se Incorporarán A ellos Los vivos Coma Y todos Juntos Saldrán Al encuentro Del Señor Te lo leo De nuevo Y todos Juntos Saldrán Al encuentro Del Señor Que viene En las nubes Para entender Bien El pensamiento Del apóstol Sobre si Él estará En vida Al tiempo De la Parusía Conviene Tener en cuenta Su intención De persuadir A los Tesalonicenses Sobre La igualdad Entre Los vivos Y los muertos Por supuesto Porque el argumento Siempre fue Si dijiste Que viene Por nosotros Pues Va a dejar En segundo lugar Los que murieron Pobrecitos No Ellos van a Resucitar Usted va a ser Transformado Y juntos Recibiremos Al Señor En el aire El arrebatamiento Famoso No es solo Para los vivos Como la novela De Tim Lajay Estudia la Biblia Y no te dejes Engañar Por traducciones Personales De verbos Griegos Consulta Los verdaderos Eruditos Y las versiones De la Biblia Y los comentarios Dios te bendiga Nos vemos en el próximo Video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!